Música 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 Toda la noche, ahora tu cama estaría ahí en mi puerta Y en tu papel Y no vuelvo a traerla, pero lo único que yo sufrí, quedate conmigo Y en tu cabana que nunca llenará, pero lo único que yo sufrí, quedate conmigo Y en tu papel Por mi nombre vuelvo a llamar Por mi nombre vuelvo a llamar